Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Estamos al aire, sí señores, buenas noches aquí en AM1220, Ecomedios, el programa se llama el derecho al revés y es el número 108, 108 programas consecutivos, ya el tercer año de actuación. Bien cerquita, así lo querés, bien cerquita, cómo no. Y de paso vamos a decir que nuestro operador, que nos está haciendo señas a cuatro manos, es, ¿quién? ¿Quién? Es Gerardo Subirana, nuestro productor Federico Politi, sacando fotografías para dejar antecedentes de toda esta payasada que llevamos al aire, y bueno, ahí tenemos grandísimos invitados, gente amiga, gente conocida, tanto a mi izquierda como a mi derecha, así que vamos a tener un programa que promete ser muy interesante, muy ameno y muy agradable sobre todas las cosas. Nada, seguramente Inés nos quiere adelantar algo de lo que está pasando en este momento. Buenas noches, me acaban de señalar a la derecha, sin embargo les quiero decir que mi participación en el programa de hoy es militando la ley por el aborto legal, así que este programa yo voy a insistir en la línea pañuelazo. No sé si están de acuerdo los caballeros. Déjame presentarte, se trata de Inés Sanguinetti, Inés que es amiga del programa porque ya ha participado en varias versiones de nuestro programa, dándonos apoyo en todo sentido, en el buen sentido también, hoy lo hace especialmente como una invitada más, como una entrevistada más. Pero contanos algo de lo que está pasando en este momento por así en las calles. Bueno, en este momento vemos esto de lo que hablamos tantas veces en este programa que es la ley se construye con una participación que origina la idea, que origina la visión, que define las líneas del curso de la ley futura y que se acompaña cuerpo a cuerpo. Es algo realmente en donde el Parlamento dialoga con la base popular y si ese diálogo se mantiene, la ley se vota. Así que yo creo fervientemente en esto, espero que esta vez... A mí me encanta esta ley, algo muy particular para las nuevas líneas de la democracia argentina que es una ley que no tiene que ver con la grieta, es una ley que está defendida de manera muy diversa por todo el espectro político, me da mucho gusto que esto sea así, es decir, que hay un territorio por el aborto legal en la Argentina que ha permitido un diálogo interpartidario que es bastante difícil de realizar en otros mundos, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa con esta nueva presentación, esta nueva oportunidad, sabemos que está bastante repartido los que piensan de una manera, los que piensan de la otra, pero bueno, Dios dirá... Y con detalles muy tremendos, a mí en estas cosas siempre me da un poco de pánico el peso de la Iglesia Católica en la sociedad argentina, las últimas opiniones del Papa, a quien yo he apoyado tanto en sus visiones, y en su manera de entender la equidad en el mundo, me pareció temerario que se refiriera al apoyo al aborto legal en la Argentina como equivalente al del contrato de sicarios para terminar con la vida de las personas, es decir, una mujer que aborta es exactamente lo mismo que una persona que contrata un sicario para matar a otro. La verdad, el Papa se fue lo que se llamaría al cuerno. Sabés que yo voy a interrumpir en este momento porque hoy tenemos una visita muy especial, pero que quiero engancharlo con este tema, porque lo voy a hacer trabajar, no solo le vamos a pedir su intervención por interés propio, voy a hacerlo trabajar un poquito. Lo tenemos, tengo a mi izquierda al periodista, al gerente de noticias de Canal 7, al conocidísimo señor Néstor Esclaucero, también es titular de FOPEA, el foro de periodismo argentino, tiene una larga trayectoria en la actividad periodística, a quien agradecemos la visita, nos sentimos honrados por tu visita, Néstor. Y bueno, empecemos por allí, a pesar de que el motivo central de tu visita es otro, después lo vamos a charlar con tranquilidad y atención. ¿Qué opinás de todo esto? Porque este programa se llama, ¿sabés qué? Al derecho y al revés. Tratamos de dar las dos versiones. Inés, obviamente, tiene una postura determinada, muy respetable, pero quisiéramos escuchar otras voces. A ver, yo no tengo una opinión distinta de Inés con respecto al tema del aborto en general, digamos, en ese sentido. Sí me preocupa que todo termine siendo Boca River, eso no me gusta. La verdad, el pañuelo verde y el pañuelo celeste como símbolo de una división no me gusta. No digo por lo que significa para uno u otro, ¿no? Porque si cualquier tema que tenemos que definir en nuestra sociedad se va a dar como un Boca River, como un pañuelo blanco, celeste y otro verde. Otra. Y es muy difícil, la verdad que se hace muy difícil así, porque indudablemente que hay muchas opiniones y muchos conceptos a tener en cuenta de ambos sectores. Y a mí me parece que, como en tantas otras cosas de nuestra sociedad, a mí me queda la duda si los sectores que están de un extremo y otro, incluso por encima de este tema del aborto, no es la mayoría que está en el medio viendo como se pelean de un lado o del otro, ¿no? Como viendo por la tele. Esa es siempre una duda que me queda y lo podemos potenciar en estos años en varios temas. Recuerden lo que fue la ley por el tema de la 125 del campo que se cumplió en ese año. Tremendo. Gente de la ciudad que en su vida comió una melanesa de soja se estaba peleando por el tema de la soja y vio si el porotito es redondo, cuadrado y no sé qué. Y lo que fue después la ley de medios. Se discutió sobre una cosa que nadie entendía nada, pero se convirtió en qué? En un pañuelo verde y celeste, en un lado y el otro. Eso es lo que a mí no me gusta de este tiempo que estamos viviendo, por encima del tema y de la posición que cada uno tenga del tema. Que nos vayamos a un extremo que potencie una idea u otra, favor o en contra, bueno o malo, negro o blanco, y no busquemos los grises, si es que necesitamos un gris, o en todo caso convencernos de una posición y otra, pero no a la fuerza o por imposición, sino por lo que debe ser el sentido común. Para ponerle un poco de paño frío a esta cuestión, a pesar de que sí existe la clara división entre los pañuelos verdes, los pañuelos celestes, recordemos también que este tema ha recorrido un camino transversal de la política, de los distintos pensamientos, o pensadores, o opinólogos. No es que ha dicho, bueno, los que son de determinado partido opinan y votan de determinada manera, y lo contrario, se ha mezclado bastante. Yo voy a decir una cosa al frío que a lo mejor suena mal, es una discusión vieja, los principales países del mundo lo resolvieron, lo abordaron y lo enfrentaron hace mucho tiempo, ni siquiera un tiempito atrás, hace décadas en algunos casos. Países mismos de la región lo han abordado, sin quizás este extremo que estamos viendo, pero digamos, no es un tema y una discusión nueva como quizás puede aparecer con algún otro ámbito de una sociedad moderna. Sí, yo creo que es una preocupación real. No digo que no, por eso termino la idea, me parece que es un tema antiguo que nos llega a destiempo, y lo peor es otra vez lo del comienzo, esta politización extrema de un lado y otro que me parece que no es bueno. Y fíjate lo que pasa con Bergoglio, ni siquiera te digo el Papa, porque Bergoglio acá tuvo una posición firme en Buenos Aires cuando era arzobispo, incluso tuvo aliados políticos interesantes como el hoy presidente de la Nación, y después terminó en otra posición llevando desde sus convicciones, que creo que son entendibles, más allá de palabras como estas que dijo últimamente, pero también terminó formando parte o alimentando esa división. Bueno, ha sido la opinión de nada más ni nada menos que el gerente de noticias, presidente de FOPEA, qué grande, qué nivel, qué suerte que tenemos en tenerlo hoy, pero el motivo principal de la convocatoria de Néstor Esclaucero ha sido el tratamiento de otro tema que lo vamos a tomar de mayor a menor. Digamos, en términos globales o generales, el tema, el título del tema es la televisión pública y la libertad de prensa. ¿Y por qué trajimos este tema? Por varias razones, por algo que es coyuntural, que después vamos a ver de qué se trata, pero también por una cuestión que se viene dando desde hace muchos años en la Argentina, lo vivimos con los gobiernos anteriores, la época kirchnerista, y el cambio para mí es muy positivo, y ahí tengo una opinión tomada, formada con mucha claridad, en el sentido de que la televisión pública es de todos los argentinos, y es para todos los argentinos, y no debe ser un medio de propaganda, no debería ser un medio de propaganda político del gobierno de turno, y yo sentí que eso pasó en esta transición de los gobiernos, o del gobierno kirchnerista, o los gobiernos kirchneristas, al actual gobierno, y con Néstor a la cabeza, y por eso que lo sentimos tan cerca. Esto se notó. Y también quiero resaltar algo que escuché en algún encuentro, en alguna oportunidad en que oí algunos comentarios o algunas declaraciones sobre lo que pasaba en la televisión pública, justamente de la boca de Néstor Esclausero que decía, yo estoy deseoso y me encanta rendir cuentas de las cosas que pasan en la televisión pública, esas palabras, palabras más, palabras menos, no me las voy a olvidar nunca, porque me cayeron muy bien de parte tuya, y bueno, sabemos que hoy hay alguna suerte de problemas, encuentros allí en la interna de la televisión, pero nada, te dejo la palabra y esplayate porque sos el invitado principal de la financiera. Bueno, Alfredo, gracias. A ver, me parece que esto tampoco está ajeno de lo que hablábamos recién, que es esta división de bueno o malo. En la Argentina, la televisión pública, los medios públicos tienen un gran problema y es que siempre tuvieron que obedecer al gobierno de turno. Gobiernos de turno que son los gobiernos nacionales, como en este caso este medio, pero pasa si vas a una provincia, lo que ocurre en las provincias, con los canales públicos, o muchas radios, municipales, la verdad que están bastante alejadas de lo que debe ser un lugar, de un medio en general y de un medio público en particular. En realidad un medio de comunicación es un medio de comunicación, digamos, sea público o privado, porque el que consume no dice, che, a ver, este quién me lo... está consumiendo algo que le llega. Es como si vos decís, en una escuela privada te enseñan una historia distinta que en la escuela pública, debiera ser más o menos igual, más allá de interpretación de cada profesor. Por lo tanto, desde ese lado tiene que ser, para mí, un espacio en donde se encuentren las voces que en otros lugares quizás por ciertos intereses no están y tiene que ser garantía desde el Estado, no desde el gobierno, el Estado tiene que garantizar que todas las voces estén ahí presentes. Digo en la cuestión estrictamente periodística. También yo para hablar un poquitito de lo que pasa, digamos, podemos hablar de la coyuntura y en general de los medios. Los medios en el mundo han cambiado y están cambiando tremendamente porque no la gente, vos y yo y todo lo que nos están escuchando, estamos consumiendo de otra forma. ¿Quién iba a decir hoy que en este programa, que esta transmisión de radio se podía escuchar en cualquier lugar del mundo sin ningún tipo de problema y que nos puedan ver como lo tenés ahí en un monitor? Imposible. Por lo tanto, lo que ha cambiado es la tecnología aplicada a nuestros hábitos de consumo de medios. Cada vez más, y esto yo lo repito constantemente, cada vez más la gente, entre comillas, todos nosotros, leemos más diarios. Fíjate que lo que se dice la gente no lee más diario. No, no, la gente lee cada vez más diario. La gente escucha cada vez más radio. No es que la gente escucha cada vez menos radio. La gente mira más televisión, mucha más televisión de la que miraba antes. Antes, no mucho tiempo atrás. Entonces vos decís, pero ¿y cómo? Si no se vende un diario, o venden muchos menos, o la tele tiene poca audiencia. Claro, porque lo que se consume son contenidos de diario, contenidos de radio, contenidos de televisión en otro formato, que es este aparatito que yo tengo en mis manos, que es el que tiene todo el mundo, que es un celular. Ya ni siquiera la computadora. Fíjate que en algún momento fue la computadora, no hace tanto tiempo. Poquito más atrás eran las tablets, donde decían, no, había que tener una tablet, no sé para qué, y hoy es el celular. Entonces, lo que vos tenés es, por un lado, una crisis de los medios del mundo, entendida como la crisis de la industria, que son los dueños de los medios. No es un problema de quienes hacemos el contenido, ese problema. A ver, ¿cómo se financian los medios? ¿Por qué? Porque las audiencias se reparten en distintos formatos. Ahora, nosotros, como trabajadores, como profesionales, como aportantes de los contenidos de los medios, y pensarlo en cualquier formato, ficción, música, en temas de entretenimiento, en temas de información, tenemos que adaptarnos a esa lógica de producción y de contenido masivo. Yo voy en el subte, voy por la calle, voy en un bar, y veo que todo el mundo está, estamos mirando el celular. Todo el mundo. Cuando yo estoy tomando un café y veo eso, digo, yo quiero que lo que mis contenidos se generen, llegue a ese celular. Porque la televisión, hoy, ¿qué es? Es el partido de Barcelona con el Real Madrid en el momento, en vivo, el Boca Riva en el momento. Ahora, a los 10 minutos que terminó el partido, incluso antes de terminar el partido, cuando hubo un gol, a mí el gol ya me llegó por el celular. ¿Quién va a poner T y C para ver el gol de Messi a las 10 de la noche? O el noticiero mío, o cualquier otro para ver que... No, no pasó. Son complementos. Son viejas noticias. Entonces, hay que entender que en ese nuevo ecosistema de medios, que tiene que ver con la calidad y la forma de trabajar los contenidos, te doy un ejemplo. La ficción, mencionaba recién, para no llevarlo solamente a lo que es la parte de noticias. Dice, la gente no mira más novelas. ¿Cómo? No, antes Romay, todo el mundo miraba las novelas de Romay. ¿Cómo? ¿Qué mirás? ¿No mirás Netflix vos? ¿Qué es Netflix? Es ficción. Los japoneses están haciendo hace tiempo novelas, en el formato que nosotros conocemos una novela con capítulos de tres minutos. ¿Por qué? Y porque es el tiempo que yo tengo en el subte, o me paré a tomar un café, o estoy caminando para poder verlo. Si no, me quedan los ojos así de verlo en el celular. Ahora, la historia de amor de Romay, por tomar como referencia, de Netflix, y la del japonés, es siempre la chica linda con el chico feo, el rico con el pobre, un tiro por acá, un tiro por allá. Siempre la ficción va por un lado, necesitas un guionista, necesitas un editor y necesitas un actor. Ahora, ese guionista va a trabajar para ocho capítulos que te da Netflix. Ese actor va a tener que trabajar para una serie de tres minutos. Ese productor va a tener que producir distinto a cuando tenías que hacer un año de novela, todos los días un capítulo, pero la historia, el trabajo, es exactamente el mismo. Lo que cambia es el soporte técnico que transmite ese contenido. Néstor, yo quería llevarlo al tema nuestro, al tema de hoy, de la convocatoria. Espera, te voy a llevarle algo sobre ese punto. ¿Viste que somos del derecho y del revés? Sí. Yo te escucho y digo, sí, es cierto, Néstor, y se me pinta el jardín de Jerónimo Bosch. ¿Viste? La variedad, la diversidad, el infinito. Y después pienso en ese aparato de televisión, yo soy una fanática de los noticieros y de los programas políticos. Y veo todo el tiempo lo mismo. No solamente la misma noticia política, repetida al infinito, con diferentes, una chica rubia, una chica morocha, con taco, sin taco, un tipo así, un tipo así. Sino que el crimen, el robo, el evento, el acontecimiento sin importancia, la Panamericana cortada, exactamente lo mismo y lo repito de canal en canal. Y ni qué te digo, yo viajo bastante por las provincias, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Corrientes, en Jujuy, en donde esté, es exactamente lo mismo. Vos, que te sabemos un hombre transformador, porque te conocemos de la historia de Fopea, le digo al público, Néstor era parte de una organización... Es. Es parte importante. Es el presidente de Fopea. Es. Sigue siendo. Transparencia, ¿no?, democracia en los medios, etcétera. ¿Qué estás pudiendo vos hacer para esta especie de muro, que es un mosaico que se repite, que se repite lejos de la diversidad que contabas? A ver, es muy interesante lo que vos decís, porque para mí es el gran problema. Lo que vos estás marcando, ¿sabés qué es? La falta de capacidad, de profesionalismo y de buen trabajo de nosotros. Es el fracaso del periodismo hoy, en lo que hace a la aplicación de ese formato y de lo que vos estás mencionando, que es el caso de cómo tratamos, sobre todo en televisión, que para la gente, otra vez, entre comillas, la masividad, está más ligado a la televisión que a un diario, el periodismo en sí, ¿no? Sí quiero cerrar un circuito que comencé antes para decir que en todo ese nuevo ecosistema, y ahí voy a tu respuesta también, en ese nuevo ecosistema de medios, el Estado y con sus medios públicos, más en un país como el nuestro, tienen un rol central. ¿Por qué? Porque ese ecosistema de medios te lleva al barro constantemente. ¿Qué es el barro? Y el minuto a minuto en la televisión es destrozante. ¿Qué significa eso? Que yo hoy estoy hablando y estoy mirando el minuto a minuto y veo que el rating no es alto, entonces te saco del aire. Pero si yo a Alfredo Propinji le saco la camisa y empiezo a mostrar su pecho todo marcado y empiezo a subir el rating, le digo, subí un poquito y aflojate el cinturón porque vas a subir el rating. Y ella va a decir, pero mirá lo que estás haciendo, estás loco. Y va a venir el gerente del canal y te va a decir, mirá, si subís el rating, vas a seguir con trabajo y te voy a aumentar el sueldo. Si bajás el rating, te quedás sin trabajo. Así es. Es una gran lucha. No es la obediencia debida, pero es el gran problema que además reconozco que no hay prensa de esto, porque los que están en los canales de televisión, los que estamos, no tenemos prensa para discutir esto. Yo tengo una libertad absoluta para contarlo y muy desde adentro, porque lo puedo hacer desde un medio público. Entonces, ¿el medio público qué es? Es la garantía de esa calidad que no te la ofrece ese barro que te llevan los medios de hoy. El mercado de medios. Ahora, eso significa que también no tenés audiencia y puede ser, podés buscar eso. Ahora, ¿qué nos falta, qué nos pasa a nosotros y qué nos falta concretamente en los noticieros? Y falta producción. La televisión es muy cara. Ahora, la televisión es cara por dos motivos. Porque necesitas gente con capacidad y formación para tener ideas. En ese nuevo ecosistema de televisión, comparado con el reportero de los años 60, 70, supongo, o el Telenoche, no sé de cuándo, a hoy, la historia siempre es igual. El periodismo es el mismo. Lo que cambia, ¿qué es? Y cambia la tecnología que vos tenés para transmitir eso. Entonces, vos lo que tenés que tener es adaptación a esas nuevas tecnologías para hacer tu historia. El periodista de diario que antes escribía una nota por día, levantándose a las 10 de la mañana y trabajando hasta la 1 de la mañana, haciendo tomar whisky con los amigos, charlando, tomando café, fumando, desapareció. Hoy tiene que hacer ese periodista 4 o 5 notas en el diario, hacerlas cortas, cambiar el título, subir, bajar, poner una foto, sacar una foto, hacer un video. Ahora, la historia y la calidad de esa historia periodística que va a escribir es exactamente igual que cuando antes hacía una por día con toda esa extensión. Este programa dura una hora, media hora, nosotros hacemos un corte, el tiempo se nos va de una manera impresionante, estiranísimo. Pero quisiera que nos digas unas palabras, Néstor, sobre, ¿sigue utilizándose la TV pública con fines de propaganda? ¿Qué pasa? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo crees vos que es ahora? Y después una cuestión que es ya la puntual que nos trae y que desencadenó esta visita tuya a este programa, que es qué está pasando hoy en la relación con el personal de la TV pública, en ese vínculo que hay protestas, sindicales o gremiales, y que de alguna manera eso irrita la relación que venía por un, no sé, yo la veo desde afuera, venía por un andaribel y de pronto se está medio saliendo de su cauce. Yo ministro contenidos y quiero que me juzguen por el contenido. Probablemente si vos juzgás los contenidos de los cuales soy responsable, vas a encontrar lo que acaba de contar con detalle de alguna calidad que no se logra por este sistema que tenemos en general en todos los medios para la visión de determinadas cosas. El problema que hoy hay en la televisión pública es un tema exclusivamente económico. Presupuestario. Presupuestario. Y que no tiene que ver con, tiene que ver en el caso del noticiero con una pérdida, por una cuestión de presupuesto, una cierta cantidad de beneficios que se cortaron. Y eso hace que las protestas, sobre todo de la conducción sindical del área de prensa, estén más enfocadas a algo que tiene relación con qué, con un detalle que no es menor, que es la noticia deseada. Este título que en algún momento puso Miguel Guiñasky es que si vos decís, en la televisión pública hay censura, y dije, claro que hay censura, así toda la vida hubo. ¿Vos ves el noticiero? No, no lo veo, pero seguramente es censura. ¿Qué le pasa al canal en general? El kirchnerismo te dice, yo no lo miro porque son todos macristas. Los macristas te dicen, yo no lo miro porque son todos kirchneristas. ¿Quién lo mira? Bueno, ahí, entonces yo digo, no hay problema, miralo, fíjate a ver quién no puede hablar. Bueno, pero tenés casos así como emblemáticos que vos digas, bueno, así como en la gestión anterior, la hegemonía de un partido y su voz en el canal público era vergonzoso, hoy vos podías decir nombres que digas, este programa es un programa opositor y le sostenemos el horario y la centralidad. ¿Podés decir? A ver, no se trata de ser opositor, yo insisto que mi responsabilidad se limita a los noticieros. En los noticieros está la información y hay absolutamente de todo. Si vos ves los noticieros nuestros vas a ver que están todos los temas. Pero hay información y hay opinión también sobre esa información. Sí, pero mi propuesta es la de un noticiero con noticias. Yo juego con esta frase que no es solamente un eslogan, que significa que vos te sentás a mirar el televisor, si finalmente te sentás frente a la pantalla y te vas a informar. Después podés decir un poco más, un poco menos, no vas a ver golpes bajos, no vas a ver historias largas de media hora, 20 minutos hablando solo de un tema, vas a encontrar a todos los temas del día. Probablemente me diga, sí, ¿por qué esto? Por ejemplo, no tengo una muy buena cobertura de lo que ocurre en las provincias, porque el canal, a partir de la posición gremial, no nos permiten tener corresponsales. Ni me permiten tener informes de canales públicos o privados de las provincias. Entonces, estoy limitado. ¿Cómo no te permiten tener informes? Los gremios solamente, solamente permiten que el material que salga al aire esté generado por ellos, por un trabajador afiliado a tal gremio. Entonces, vos me preguntas, ¿está...? ¿No hay trabajadores afiliados a la TV pública de las provincias que no se han nacido en Buenos Aires? No. ¿Y por qué es eso? Y por lo que te estoy contando, porque es una cosa histórica que viene... ¿No es una TV nacional? Sí, pero que trabaja desde Buenos Aires. Entonces, es una cosa histórica que viene así. Entonces, parte de eso tiene que ver con esta protesta. Además, no hay presupuesto, entonces tampoco pueden modificar esa realidad. Pero hoy cuando vos... Y esto sin entrar en los detalles que tienen que ver con cuestiones gremiales, si vos tenés que manejarte con esos criterios, se te dificulta. Entonces, cierro la idea con respecto a... Yo puedo tener problemas de inundaciones en corrientes, que probablemente no lo voy a cubrir bien, porque no tengo ni un corresponsal, no tengo presupuesto para mandar a alguien, ni tengo tampoco a un canal público o a un canal que me informe desde allí. Pero el tema yo lo tengo. O sea, yo no te estoy negando, entre comillas, no estoy tapando que están los correntinos, digo correntinos por decir una etapa, una región del país que está con problemas en este tiempo, tienen problemas de inundación. Puedo, y así, potenciarlo en algún otro tema. Ahora, jamás vas a ver qué censura. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué censura? Si alguien dice, te censuro, ¿qué significa? Una manera de censurar es prohibir, y otra manera de censurar es no dar oportunidades, no dar espacio. No solamente prohibir. Yo tengo que ser sincero, yo he escuchado noticias, en el noticiero de la TV pública, que lo sintonizo, voy cambiando, voy haciendo el zapping, como uno hace normalmente, y me quedo en la televisión pública, y hay algunos noticieros que me atraen, que me interesan, me quedo un rato viéndolo, y acá escucho noticias que no son favorables para el gobierno, para nada. Dicen todo, dicen una cosa y dicen la otra. Yo lo he notado, no es para quedar bien con vos, sino te digo que lo he notado. Esto no ocurría años atrás. Nunca ocurrió de manera constante. Los gobiernos a principios te llaman por teléfono a los tres meses y empiezan a apretar a los que han estado ahí. A mí eso no me pasa. Hay que reconocer que este gobierno en eso no lo ha hecho. Y yo invito a que la gente mire el noticiero y me diga qué cosa grosera ve de un lado y del otro. Entonces, lo que hay en los noticieros, hay todo. La censura es que no se hable de un tema, que esté prohibido hablar de un tema, o que esté prohibido hablar de una persona. Nada de eso ocurre en el noticiero. Vas a ver temas que en ningún canal, y menos en un canal abierto lo ves, en el canal, en el noticiero que yo conduzco como gerente, salen notas que critican la política del canal con respecto a la parte gremial. Pero vos, por ejemplo, ¿hay algún periodista que se le ocurre invitar a Navarro, al chino Navarro, a hacerle un reportaje? Ha venido. Ha venido. ¿Navarro vino al canal? Mira. Vino Moreno al canal, al noticiero. Vino a buena práctica. Señores, como les he anunciado... Perdón, y termino con esto. Sé que el operador te está pidiendo. Lo que hablamos al comienzo de los pañuelos es en la televisión pública lo vivo al máximo. Ayer me pasó que salieron varios medios kirchneristas escritos criticando a la censura y demás. Todos diciendo, sí. Yo digo, ¿vos los ves en el noticiero? No, no los veo porque son todos macristas. Y a media mañana salen a criticar por tuit porque el canal no había transmitido la inauguración de las obras de la autopista del Bajo. Cosa que fue mentira. Salió toda la transmisión. Salió todo ahí. Entonces los macristas empezaron a criticar al canal o al noticiero porque no había salido. Yo digo, ¿ustedes lo vieron? Porque si vos ves el canal, lo vas a ver que estaba al aire. Pero, ¿qué pasa? La noticia deseada. Vos tenés un sector de la sociedad que dice, ese canal es kirchnerista. Otro sector que dice, ese canal es macrista. Cuando tenés un argumento para uno, ese sector lo toma y lo hace propio. Y el otro hace lo mismo. Quédense allí porque lo mejor viene después de la pausa. Vamos a hacer un ping-pong porque nos va quedando poco tiempo y le vamos a hacer unas preguntas que no le va a resultar tan fácil a Néstor responderlas. Así que te vamos a poner un poquito incómodo. Me parece muy bien. Gracias por ahora. Vamos a la pausa. Ya me voy entonces. Para que todo lo que producimos en nuestro país pueda llegar al mundo más rápido y más fácil, seguimos modernizando los puertos. Estamos renovando y ampliando los puertos de Buenos Aires, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Con nuevas terminales, nuevas dársenas, muelles más amplios y conexión con las vías de tren. Para que puedan entrar buques de carga más grandes, podamos exportar más y esto ayude a que haya más trabajo para miles de argentinos. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollias, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544-78-6087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, ya estamos de vuelta. Y antes de meternos nuevamente en esta cuestión tan álgida, tan interesante que nos trae Néstor Sclausero, vamos a saltar a otro tema previsto para el día de hoy, que es ¿Qué pasó este fin de semana? Nada más ni nada menos que en las antípodas. ¿En dónde? En Europa, en la Unión Europea, tenemos allí un corresponsal. Nosotros sí tenemos suficiente presupuesto para financiar muchos corresponsales en todo el mundo. Tenemos uno en Europa dando vueltas, el amigo Guido Gasoli, que vos lo conocés a Guido. Así que nos mandó un audio a pedido nuestro, que ahí va, escuchémoslo y después lo comentamos. Buenas tardes a todos. Los votos acaban de conocerse los resultados definitivos de las elecciones en la Unión Europea. El análisis del voto es muy sencilla. Primero, la participación fue impresionante con el 64% de los que tienen derecho a votar. Esto significa que el interés político de los habitantes del viejo continente quiere una Unión Europea. Segundo punto, si bien los partidos soberanistas ganaron en los principales países, no tienen la mayoría en el Parlamento Europeo. ¿Y esto qué significa? Que los europeos quieren una Europa unida, pero no esta Europa unida. Los europeos quieren una Europa donde los estados tengan los mismos deberes y los mismos derechos. No como ahora donde algunos estados tienen que respetar ley y decretos de la Unión y otros no. Europa tiene que terminar de ser una Unión, una Unión parecida a un restaurante donde algunos comen con menú fico y otro con menú a la carta. La Europa tendrá que volver necesariamente a los principios escritos en el manifiesto de la Unión Europea, un documento parido de 1943 por un grupo de exiliados del fascismo en la isla de Ventotene, en el Martirrino. Solamente así la Unión Europea podrá ser y transformarse en la realidad de un sueño que tiene muchísimos años. Esto también, pero el día de ayer ha sido algo muy interesante para la Argentina, porque la base de todo esto ha sido la democracia. O sea, en la Unión Europea hay partidos soberanistas de derecha, hay partidos de izquierda, hay de todo. Pero básicamente todo respetan la regla democrática. Lo que se vio y se está viendo en la Argentina del día de hoy a través de las encuestas es que lamentablemente el país quiere volver, por lo que dicen los resultados de las encuestas, a tener una agrupación que no cree absolutamente en la democracia, que amenaza con el ministerio de la venganza y amenaza con el fin de la justicia. Esto no puede pasar. Lo que quiero comunicar a todos los oyentes es que la Argentina es un país lindo, que tiene recursos impresionantes y que merece vivir el 2019, no un eterno 1975. Bueno, agradecemos a Guido Gasoli por esta información, que no solo nos da la información, sino que aparte él mismo la comenta y la compara con la realidad argentina. Él está mitad y mitad, está mitad de año allá, mitad de acá, entonces puede... Tal cual, exacto. Y tiene esa virtud y esa posibilidad. Es un ítalo-argentino que tiene su esposa y su familia y sus raíces aquí y nos conoce perfectamente y sabe de nuestros problemas. Y admira y quiere la Argentina como todos nosotros. Pero digamos simplemente para refrescar o para subrayar, compone la Unión Europea 28 países, votan o integran la Unión Europea 751 euro diputados, si quitamos a los de Gran Bretaña, digamos por la posible consecuencia del retiro a través del Brexit, quedarían en 705, pero igual son más de 700 los diputados. y comprenden o abarcan o representan a 512 millones de ciudadanos. Esto es... El 64% de esta gente ha votado. Como dice Guido, y su rayo yo en eso estoy de acuerdo, evidentemente tienen un interés real porque se arrimaron a votar, más el porcentaje de votantes ha ido en incremento año tras año o periodo tras periodo. Nada, lo que queríamos es poner en resalto esto, pero además que se está produciendo un efecto, que esto creo que no lo dijo Guido, que es la gran fragmentación y el vuelco de los votantes hacia los partidos verdes, ecologistas, tanto alemanes como franceses. La fuerte y mayor presencia de los partidos nacionalistas, esto pone una especie de alarma o alerta y preocupación a mucha gente, a muchos europeos, y con su impacto en todo el mundo, digamos, porque esto lo estamos viendo en muchos lugares del mundo, y que la participación liberal también se ha incrementado en un 100% de lo que era, es decir, un 58% de nacionalistas ha aumentado, el 100% de los partidos liberales han aumentado, y los verdes en un 70% de lo que era. Así que estos cambios, esta fragmentación, va a significar seguramente que cuando se elijan de nuevo autoridades dentro de lo que es la Unión Europea, nuevas autoridades se repartan los cargos, tal vez la presidencia siga siendo con el mismo color y sentido que tienen en estos momentos, pero los distintos cargos me parece que van a tener que ir negociando y cediendo, y esto va a tener repercusiones en el futuro. Pero yo quería salirme de la temática que estábamos tratando antes, también nos queda el tema que íbamos a charlar acerca de qué pasa en las cárceles, esto no sé si nos va a quedar tiempo, esperemos que sí, pero Néstor, queríamos hacerte una especie de ping-pong. Parece Guido Casca, pregúntate. Claro, un poco para ver si le damos una serie de datos, de pistas a los oyentes. Los salarios que tenían los empleados de la televisión pública, digamos a diciembre del 2015, y los que tienen hoy, ¿cómo se han ido moviendo? ¿Eran altos en aquel entonces o bajos? No, a ver, dos cosas. Primero, no voy a hablar por una cuestión de respeto, porque el tema del dinero siempre es un tema crítico con respecto a cuánto gana cada uno y demás. Sí te digo que ahí siempre se pagó bien, aunque en el último año no hubo paritaria cero, solamente un 15% de aumento. Y yo te repito lo del principio, la protesta que hoy estamos teniendo tiene que ver exclusivamente con una cuestión económica. No tiene que ver una cuestión de libertad de prensa, ni libertad de expresión, ni de persecución. Eso lo discuto, que es lo que yo administro, que son los contenidos. El tema económico, que es un tema que pesa, como en cualquier lado, me excede, pero además no tiene que ver con esto estrictamente. Yo argumento siempre lo mismo. En un país en donde tuvimos tantos desaparecidos, tantos perseguidos, tantos periodistas, que hoy están pensando quizás en tener que irse del país, o temen lo que pueda ocurrir en un futuro, si hay un cambio político, es una falta de respeto hablar de eso. Bueno, nos hace un poco difícil porque teníamos el tema de la cobertura de los fines de semana. No, eso te lo puedo explicar, es un tema económico. Sí, por supuesto, los fines de semana, los noticieros crecieron desde que yo asumí, de media hora pasaron a una hora. Sábado y domingo, el Internacional tuvo media hora más, una hora y media. Pero bueno, en cualquier canal, existen los franqueros en cualquier empresa, que trabajan solamente los francos, o que se corren los francos, porque si se pagan, como el convenio lo dice, es un montón de dinero que... A ver, ¿por qué no te vas todos los fines de semana a Miami, vos en lugar de irte a Chascomos? Sí, porque no me alcanzaría la plata. Ah, pero qué mal considerado con tu familia. Pero me gustaría. Porque fulano de tal se va a Miami todos los fines de semana. ¿Por qué no te da la plata? Esto es exactamente igual. O sea, yo puedo tener la intención de ir a Miami, pero me da con suerte para ir a Chascomos y a mojar las patas en la laguna de ahí. Ahora, te voy a hacer una pregunta un poco... No te va a gustar, como la anterior. No, no hay pregunta. No, no es que no me gusta, solo que con respecto a los números me parece que es un tema... ¿Pero han sumado gente en los últimos tiempos? ¿Nadie? Nadie. Los noticieros. Los noticieros lo único que tienen son conductores nuevos con cuestiones artísticas, eso tiene que ver no con cuestiones... El noticiero se hace con los mismos, las mismas personas, las mismas personas, insisto, las mismas personas... Pero se han designado coordinadores. Se han incorporado tres coordinadores por decisión del directorio, son coordinadores que están fuera de lo que es estrictamente... ¿Son adonores o asalariados? No, no, son coordinadores de producción que tienen que ver con el trabajo que hace un coordinador de producción, trabajar en la continuidad de la información en cada una de las ediciones, cosa que no lo teníamos, y que hacen eso. Yo tengo al mismo productor ejecutivo, el mismo editor, los mismos productores, los mismos cronistas, los mismos camarógrafos que estuvieron durante todo el gobierno anterior. No puse a uno nuevo. Bueno, vuelvo a... No puse a uno y no echamos a nadie, las dos cosas. Bueno, pero el director... Él lo hable. Ahora, también te planteo algo como un desafío a la telepública, pero también te cuento, yo soy parte del directorio del Fondo Nacional de las Artes, así que lo que te planteo para vos, me lo planteo para la institución también a la que pertenezco, más allá de que graba la pena, ¿no? Que es, ¿administramos la agonía o producimos una transformación? Y siempre es salvaje eso. Entonces yo digo, por más que no gastes ahora, y por más que estés de alguna manera diciendo, no censuro, las voces, está enunciado lo que está pasando y no estoy ocupando con un partido político la voz principal, etcétera, contaste que la gente consume por otro lado, contaste que en Santiago del Estero estamos viendo el corte en la Panamericana, contaste que tenés una empresa pública, pública nacional, pero todos sus empleados son de la Ciudad de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes es exactamente igual, es decir, el directorio del Fondo Nacional de las Artes tiene 12 directores, todos viven en la Ciudad de Buenos Aires, tiene 95 empleados, todos viven en la Ciudad de Buenos Aires, es un disparate. Entonces yo creo que hay algo que es, y conecto con el tema de la Unión Europea, nosotros, y yo soy, saben, para los que no sepan, soy una persona que viene del mundo del arte y la cultura. La cultura no es un tema en la gestión de bienes públicos. La Unión Europea, que maneja una catralada de guita para los proyectos culturales, entonces yo digo, nuestro Ministerio, ex Ministerio de Cultura, tiene un presupuesto del 0.65% del presupuesto nacional. Nada, la Unesco recomienda mínimo uno, imagínate la miseria. Pero en contacto con la gente del Parlamento Europeo, hace unos años en una reunión en Malta de los Ministerios de la Cultura y de los Fondos Nacionales de las Artes en Malta, descubro, que me cuenta una parlamentaria de Cultura Europea, que el presupuesto de Cultura de la Unión Europea es del 0.03%. Es decir, hay una comunidad europea que quiere trabajar esa interculturalidad que supone llevar a buen puerto Europa como comunidad, pero su agenda es económica y política. Y me dice, intentar armar proyectos culturales frente a estos conceptos de soberanía cultural de cada uno de los países es absolutamente imposible. Entonces no se dirimen las cuestiones de interculturalidad y diálogo. Lo mismo sucede en la República Argentina. No tenemos un proyecto cultural que esté interpretando un imaginario de federalismo, que esté diagnosticando una necesidad de federalismo y de presencia de esas identidades. Vos deberías estar, y yo, en el Fondo de las Artes, administrando una conversación federal. Y no lo estamos haciendo. Sí, pero ahí lo que ocurre es que es una cuestión cultural. Mirá, yo desde siempre, yo que soy del interior, soy consciente que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y además le encontré siempre, para mí, no quiero simplificarlo demasiado y con algo que puede ser muy liviano, pero el gran problema nuestro, para enfocar este criterio que marcas, es que somos hijos de los barcos. Nuestra sociedad constantemente mira afuera. Nosotros estamos viendo lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, y vos vas a Estados Unidos y casi nadie, un porcentaje muy bajo, tiene pasaporte. Los europeos, ni les interesa demasiado fuera de lo que es el mundo turístico que en los últimos años se ha potenciado. Nosotros no, porque tenemos eso. Y eso se extiende también. Yo en Rosario, hacía un programa cuando estudiaba, con el amigo Osvaldo Bazán y Reinaldo Siete Cases, que se llamaba El interior del interior. Porque Rosario trata a Venado Tuerto, de la misma manera que Buenos Aires trata a Rosario. Y Venado Tuerto trata a Murphy, que es un pueblo muy chiquitito que está al lado, de la misma manera que Rosario trata a Venado Tuerto. ¿Eso por qué? Por eso es una cuestión cultural. Un paradigma en marcha. Pero es así. De centro a exclusión. El tipo de la quiaca, lamentablemente, quiere ver TN cuando le muestran a la 9 de julio que está llena de tránsito. No sé si quiere ver TN. Eso está construido. Pero lo ve. Bueno, pues no hay alternativa. A veces la tenés y no se ve. Digamos, créeme que hay que modificarlo desde otro lado. Ahora, no lo estoy justificando, le estoy diciendo a veces qué es lo que ocurre. Entonces, el concepto de Estado acá está tomado como un lugar de comodidad en donde cobramos buenos sueldos por no hacer nada a cambio de nada. Y ese es un gran problema que tenés en todas las áreas. Estos años se ha potenciado. Las empresas del Estado, los ámbitos del Estado multiplicaron horrorosamente la cantidad de personal. Y eso no significa que ese personal esté por cuestión propia o por el sistema cumpliendo con el cometido que ese organismo, ese lugar del Estado tiene para su función. Entonces, acá hay un problema político de fondo que no tiene este gobierno ni el que viene, que es ver qué hacemos con esto, cómo le damos funcionalidad a eso. Bueno, en ese sentido digo, administrar la agonía. Tenemos todo el tiempo la solución de las practicalidades y tenemos un país que no se decide hacer un país federal. Hay algunas medidas, yo creo que en este gobierno en particular el tema de la distribución de fondos con las provincias. Hay un cierto camino, pero eso implicaría para la gestión de espacios como el tuyo o como comenté del Fondo Nacional de las Artes, o de, en general, una actitud rupturista. Sí, pero a ver, insisto con esto, vos tenés que promocionarlo. Hace poco estuve con gente de Jujuy y me dice, en La Puna la gran mayoría de los jóvenes se quieren ir de acá y se van. ¿Y quiénes son los que van a abrir los hoteles chiquititos, los restaurantes? Son todos que vienen de Buenos Aires o de las grandes ciudades. Bueno, salvo, mirá, justo lo dijiste y tengo para contar. Salvo que de verdad digas, empiezo en otro punto cero. Jorge Gronda, Pueblos Originales, es una iniciativa en donde el hombre blanco conquistador criollo se alía a líderes de los pueblos originarios, como es René Calpanchay o Balbina Huayzol, y han instalado una empresa de turismo cultural que se trata no del folclore de la cultura de La Puna, sino del diálogo entre el blanco y el indígena. Y es en hoteles en donde se producen las conversaciones que nunca se producen. Entonces, hay jóvenes y hay adultos que están trabajando en esto y justamente una de las cosas que los jóvenes dicen, estos son los proyectos que nosotros necesitamos para quedar acá. Pero te das cuenta que son cosas aisladas. Obvio. Ese es el tema, no es que no puedan existir y no existen. Otra vez, porque me parece que lamentablemente tenemos eso. También pasa con información. En la Argentina no tenemos las cadenas de televisión como existen, el formato europeo y también americano es el que corresponde. Vos tenés la televisión española, esa televisión española nacional, pero tenés la televisión Canal Sur, que es el canal público de Andalucía, y tenés el de Cataluña, y en Estados Unidos, a pesar de un sistema absolutamente distinto que el nuestro también tenés regionales, porque la gente se quiere informar por lo que pasa ahí. Por cierto, que hoy estamos viendo que la tecnología permite, antes era muy muy cara, hoy con un buen celular y una buena computadora, podés hacer otro material. Y eso esperemos que se pueda unificar. Tal vez este programa y este debate sirva para empezar a enfocar o a mirar el resto de la Argentina, los lugares chiquitos, las oportunidades. Pero vos querés, Alfredo, con la cantidad de problemas que tiene este país, para bien y para mal, que solo vamos a hablar, como marcábamos antes, de los temas supuestamente nacionales de interés constantemente en los medios. ¿Cuántas historias de problemas y de cosas? Bueno, pero falta enfocarlas. ¿Para qué? Para que la gente pueda saber y conocer que existen otras posibilidades e imitarlas y abrirla a Argentina, no cerrarla como lo hacemos permanentemente. Pero ahora quisiera, si me permiten ustedes, no dejar de tratar un tema que tenemos en agenda. ¿Y cuál es el tema que tenemos en agenda? Bueno, ¿qué pasa en las cárceles argentinas? Como no tenemos tiempo, son las 19.54 y quedan 3 minutos. Pero vos sos una genia y podés tratarlo. Yo digo lo siguiente. Y yo quisiera que nos digas algo. Así como estamos viendo el tema de los espartanos y cómo ellos se están desarrollando en las cárceles y generando alternativas a los que están purgando sus culpas en las cárceles, ¿qué otras posibilidades nos podés mostrar vos, invitada especial del día de hoy? Señores y señoras, usted que mira a ese... ese muchacho de tez oscura en situación de pánico, poniendo mano en la billetera para que no se la afane, que se cruza de vereda pensando que va a recibir una puñalada, en la unidad 48, penal de la cárcel de San Martín, la Universidad de San Martín... ¿Qué está pasando? Tiene 30 alumnos en la Diplomatura de Gestión Cultural de UNSAM y tiene otros tantos en Sociología y el grupo de los espartanos tienen 50, 60 jugadores de rugby entrenados en un gimnasio de primera, que podría ser cualquiera de esos de Libertadores. Nos queda poco tiempo, pero esto no lo puedo dejar pasar. ¿Cuánta gente tiene la Universidad de San Martín en estos momentos, en la unidad 48? En la unidad 48, en la carrera de Gestión Cultural, tiene 25 jóvenes, varones y 3 mujeres que van a terminar su carrera como una manera de arrancar un proyecto de vida nuevo con un título. Y escuchemos a uno de ellos, ¿no? Ese negro que fusila a mansalva y quiere quedarse con mi cartera. Dice esto, la luz aumenta, el sueldo se achica, el macho asesina, el facho defiende, la cabeza explota, la fiebre crece, la bronca quema, el hambre avisa, el quilombo grita, los platos sucios, el agua podrida, la gente que corre, la que se queda quieta, la tele prendida siempre prendida. Lucía, que no vuelve, los jueces que se cagan en todas y cada una, la Navidad que se acerca, la noche no tan buena, un gordo que viene de visita pero nunca lo ve llegar, tampoco cuando se va, igual que el tiempo. Los regalos, arriba de la mesa, nada para festejar, si tuvimos que romper todos los envoltorios para recibir eso que nos merecemos. Hay más trascendencia de lo cotidiano en una cárcel que en la pornopolítica que circula por los medios de comunicación en la República Argentina. Vivimos sumergidos en Bailando por un Sueño, que si Moria dijo esto, que si Novaricio no sé qué caracho le pasó, etcétera, etcétera. Personajes interesantísimos de periodismo, que no los voy a nombrar porque los quiero y los sigo, invitan personajes a decir frivolidades, o sea, para generar curiosidad. ¿Alguno tuvo curiosidad con esto? No, ¿alguno se imagina que esto es posible en vez de enseñar a matar? Y esta sociedad enseña a matar porque cuando uno le pregunta, como espartano, como director de la carrera, ¿hay reincidencia? Sí, cada uno de estos chicos por lo menos ha salido a robar 100 veces, por lo menos ha salido calzado con un fierro 100 veces, pero esto sucede en un país de los cuadernos. Esto sucede en un país en donde inclusive el presidente denuncia a su propio padre y el señor de negocios espurios. Entonces hay una naturalización del delito en este país que hace que en vez de generar espacios para que estos poetas tengan este tipo de voz, los educamos para matar. Inés, se nos fue el tiempo del programa, pero quiero que pienses, para respondernos en algún momento o ahora, si son solo dos palabras, ¿cómo se hace para multiplicar? No sé, los 60 espartanos o los 300, no sé cuántos son hoy, por 50, y los estudiantes de la Universidad de San Martín, los 30 también por mil, para que esto, digamos, tenga peso específico propio. Creo que no vas a poder responder ahora, pensémoslo, dejémoslo flotando. Dejemos las voluntades que quieran apoyar, comunicadas con nuestro programa, hay alguien que está liderando lo que se llama las casas de la justicia, que son espacios en donde se va a acompañar a esos ex detenidos privados de libertad a reinsertarse en la sociedad con todas estas herramientas. Y falta dinero y falta voluntad política para que esto sea para más. Agradezco la visita de Néstor Esclaucero. Ha sido un gusto, gracias a usted. Sé que no ha sido fácil venir hasta acá y lo has hecho con toda la buena voluntad. Inés Sanguinetti, lo mismo, viniste desde muy lejos para acompañarnos. 30 kilómetros y medio. Y ahora vamos a presentar el programa que sigue, que es Voces y Memorias, ¿saben con quién? Correnda Hernán Dobri. Un gran amigo, Hernán, muy bien. Un gran amigo, socio de Fopeja, ¿no? Exacto. Es un gran periodista, así que los dejamos y hasta el martes próximo, aquí en Al Derecho y al revés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!